Eduardo Gallaro, contame a qué se debe tu presencia en Salta. Bueno, soy una clínica que organiza la Confederación Argentina de Humboldt con la Secretaría de Deportes de la Nación en el área de Desarrollo Social y conjunto con la Federación Salteña de Humboldt. Son clínicas de un carácter social para poder desarrollar y difundir nuestro deporte. Por eso van orientadas a chicos tanto que peguen el deporte en colegios o en clubes como a chicos que no lo practiquen, a profesores de educación física, estudiantes, entrenadores, monitores y para la comunidad en general que quieran participar de esta clínica y conocer quizás cómo se entrena en los diferentes niveles. Y después van a tener también una charla tanto con el negro casón que es el preparador físico como conmigo, de lo que quieran preguntar, de poder hablar de lo que es el entrenamiento, de lo que es la preparación del equipo, de anécdota, de experiencia, nada. Para poder comentar lo que tenemos la suerte de vivir en nosotros. Esto se está llevando a cabo en todo el país. Sí, son clínicas que se hacen en todo el país. Ya estamos en las últimas clínicas, nos quedan esta y tres más. Así que nada, creo que después de los buenos resultados que tuvo Argentina en el 2011, a partir del 2011, sin duda ha crecido muchísimo y da mucho placer que vayamos a las clínicas a todos lados y haya tanta gente presente. Así que nada, creo que es bueno que cuando uno siembra vea su cosecha. ¿En qué momento se encuentra el campo del argentino? Mira, a partir del 2011 está en el mejor momento. Siempre dijimos que lo mejor iba a venir a partir del 2015. Esperemos contar con los jugadores sanos, sin lesionados, que es lo que nos ha pasado en las últimas competiciones. Y sin duda está en el nivel de madurez ideal para lo que es nuestro deporte. Así que si está todo bien, creo que lo que va a ser el 2015 y el 2016 va a ser lo mejor del jambor argentino. Gracias. 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 Gracias.